Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Vamos a bailar, cumpleaños Por favor, capa el hierro, canta cuesta Corazón, torero, siesta Esperamos, gracias, qué rico A tu salud, guitarra, bonito Corrida, suerte, cigarrana España, donde baila el alma Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Vamos a bailar, cumpleaños Por favor, capa el hierro, canta cuesta Corazón, torero, siesta Esperamos, gracias, qué rico A tu salud, guitarra, bonito Corrida, suerte, cigarrana España, donde baila el alma España, donde baila el alma Ola, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Vamos a bailar, cumpleaños Por favor, capa el hierro, canta cuesta Corazón, torero, siesta Esperamos, gracias, qué rico A tu salud, guitarra, bonito Corrida, suerte, cigarrana España, donde baila el alma 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 Gracias.